La lusa, Raúl Tería Bueno pues hoy nos hace mucho gusto estar trabajando En este bonito salón Aquí en el salón Fercho Bueno pues tuvo muy buena publicidad Muy buena publicidad Yo creo que ha sido uno de los salones Uno de los bailes Que van a ser muy comentados Porque se escucharon a nivel de pública mexicana Y donde se ve pues todo Televisa, Canal 2 Y bueno pues gracias a mi amigo Manuel y Alejandro Que pues tuvieron el gusto de estar allá En los foros de Televisa Y bueno pues gracias a ellos Los saludos Y aparte pues presentar este evento, este baile Yo creo que muchas veces No nos da tiempo Nos ganan los nervios Y se nos olvidan los saludos Se nos olvida la presentación Que se yo Yo quiero agradecer a ellos Que a través de esto Van impulsando fuerte el movimiento del sonido en México Y bueno para mi compadre El Pinto Que también nos acompaña Yengere desde hace muchísimos años Que está allá afuera en la publicidad De su nuevo Yengere Y toda la gente de aquí de Caracoles La gente de San Juanico Como está Lupita Hoy nos acompaña con nosotros Y toda esa gente linda de los videos Alrededores La gente de La Calaca La gente que nos acompaña También como mi compadre Nochebuena Y bueno vamos a llegar a este tema sabroso A continuación con mucho cariño ¿Qué les parece? Un tembito sabroso que hoy quiero dedicar Vamos a recordar un tema muy sabroso Pero eso es ya para todos ustedes Y vamos a recordar ese tema Que hace muchos años Se llegara a tocar Y vamos a recordar este tema sabroso Para la niña Daniela Que hoy nos acompaña con mucho cariño Y ese tema es para ti Daniela El tema que nos dice Claudia Con sabor Al peñón de los baños Con sabor A Estéreo Rumba 97 Y noticias así El tema que se llama Y se titula Claudia Báilalo O disfrútalo Al estilo de Raúl Perea Noticias Claudia Claudia Escucha tu canción Báilalo Esa voz Carita de muñeca Mi dulce amor Por pedirle al pequeño Tony Nadie te quiera como yo Colonia Caracoles Tus besos dulces Como Todo el barrio Todo el barrio Pañales Cristian Ángel Samuel Que me da Ese paso Canito Colonia La Presa Me dan amor Por eso Por eso Que te quiero Por eso Que te amo Claudia Claudia Oye como dice Esa voz Lúcete Niña Lúcete Así suena Sonido Yengere Claudia Escucha tu canción Esa voz Niña Daniela Esa guitarrita Raúl Perea Escucha lo que dice Escucha lo que dice Escucha lo que dice Muñeca Mi dulce amor Esa voz Porque de princesa Nadie te quiere como yo Tus besos dulces Como Un bombón Y por eso Que mami Que me 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 Por eso Por eso Que te quiero Por eso Que te amo Claudia Claudia para Elizabeth La señora Elizabeth ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pequeño Tony Y la morena Colonia Caracoles Vamos dice Raúl Tería Echale 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 Charlie Echale Charlie Como dice Echale Charlie En acción Esa noche buena Compadre Lloyd Puros gaitones Puros gaitones Puros sabor De la calaca ¿Cómo dice? Eres de primavera La bella flor Esa noche Esa noche Producciones ginger Anunciado en sabadazo Tus besos Personas ginger Como él lo sabe hacer Y sonido ginger Que me dañan Que me meleza Oye como dice Me da mi amor ¿Por qué? Por eso que te quiero Por eso que te amo Claudia Daniela Es mi amor Vamos dice Ese Quinquín Vene Chichín Juan Carlos Y ellos Que gozan esta noche Juniors Todos los Rolando Rebelde sin Causa Yengere Raúl Tería Raúl Tería Ya llegó mi tocayo Raúl López Sonidos honoráticos Raúl Tería Esa voz Échale Daniela Lúcete nena Eres de primavera La bella flor Que siempre te regaló Y así lo baila Daniela Una curia flamenca Tus besos dulces Como un bombón Por eso que Que me meleza Me da mi amor Por eso que Te quiero Por eso que Te amo Claudia Claudia Tú eres mi amor Ya va Ya va Claudia Raúl Pería